Hola a todos, tanto personas sordas como oyentes me presento, esta es mi seña y mi nombre es Miguel. Cuando me gradué en el bachillerato soñaba con ser profesor de primera infancia, sube mirando diferentes universidades y me decidí por la escuela superior María Montessori, donde empecé con el semestre propedéutico, allí empezamos a hacer prácticas en la ruralidad con niños de primera infancia. Luego pasamos al siguiente semestre en el cual volvimos a hacer prácticas en otros colegios, y así hasta cuarto semestre, donde en cada uno se hacen las prácticas. A este proceso lo llamamos programa de formación complementaria. Después de entregar nuestro proyecto y graduarnos, podemos ingresar a trabajar en colegios rurales o ser rectores de escuelas rurales. También como personas sordas, podemos trabajar como modelos lingüísticos, mediadores, o si también lo deseamos, podemos continuar con nuestra formación gracias al convenio que tenemos con la universidad pedagógica, donde podemos homologar revisando nuestra sabana de notas sin necesidad de entrar al primer semestre, ya que esto es un gran beneficio. Si deseas saber más sobre nuestra oferta educativa, te invitamos a la escuela para que obtengas mayor información.